El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, la sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba, aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti, espero para ti, espero para ti Pacientemente, 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 hasta que María apareció Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump, jump Un asalto al estanque Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos con un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Un asalto alFA ¡Suscríbete al canal! Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él ¿Por qué no somos como esa ave? La muñeca enferma tenía y rapido, ella al médico llamó, el vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita, él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré. Poli, una muñeca enferma tenía y rapido, ella al médico llamó, el vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita, él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré. Campana, ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana, ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaba seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó 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 Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Poli puso la caldera A tomar el té Sisi deja de esconderse A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Música 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 Pequeña Volpit Perdió sus ovejas Y no sabe donde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Volpit Buscó a sus ovejas Pero no sabía como encontrarlas Vivo a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Música Pequeña Volpit Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Cuando despertó y se destapó Ve a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpit Perdió sus ovejas Y no sabe donde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Meneando sus colitas Música 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 Mira los conejitos Durmiendo hasta Mediodía Dejanos Despertarlos Con una alegre Melodía Están Muy quietos Están Están enfermos Despierten Pronto Música 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 Conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten Despiertan conejitos, salten Salten conejitos, salten y alto Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor, que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar, no corras Por favor, brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Música 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 Música